Por la sanación de la niñez de José Mena, por la liberación de Yulisa Richardson, por la liberación ancestral de Luisa Mauri Esteves García, Manuel Rosario, familia Caravaggio Peña, por la vista de Frangelis Beltré, por la prosperidad y liberación de Motorrepuesto Miranda, por la liberación y protección de Larimar Correa Gil, Cristian Toribio, Juan Méndez, pidiendo un embarazo a San José por la liberación de una persona, por la salud y recuperación de Rafael Ortega, Juan Carlos Sosa, por la unión de la familia Ortega Alonso y el matrimonio de Mari y Carlos Sosa, por la protección y liberación de Juan de Jesús Peña, Yendry Francisco y Wilber Porfirio Ureña, por la liberación y unión de Eduviges Morel y José Hernández, por la salud de Francisca Guadalupe Reynoso, por la protección de María Alba y Alisa del Carmen, Yajanli del Carmen y Evander Rafael Arias Alba y familia, por la salud y liberación de la familia Vargas Paulino, por la liberación de unos papeles del consulado de Madeline Yanivel de Jesús y Shirley María Peralta, por los matrimonios de las familias Bonilla Ventura, Aquino Bonilla, Lozada Bonilla, de Jesús Bonilla y Taveras Bonilla, por la liberación de Nelson Lozada y Marino Antonio Cabrera, por la salud de la familia Lozada Bonilla, por la salud de Estela Tatis, por la bendición y protección de la familia Núñez Peralta, por la salud de Yulianni Peralta y en acción de gracias por Arleni Mejía y familia. A la Virgen de la Alta Gracia y en acción de gracias por un año más de vida de Luis Rafael Grullón y los novenarios de Dulce María Pérez en su quinto día, Chardes Rodríguez en su octavo día, Antonio Cava y Aida Guzmán en su noveno día, Jaime Miguel Rosario en su segundo mes. Avelina Rojas de Víctor Avelina Rojas de Víctor Muy buenos días, hermanos y hermanas aquí presentes y a todos los que nos siguen a través de Super TV 55, Ave María TV y demás medios. En la liturgia de hoy vemos que Dios liberará a su pueblo, nada menos que por medio de su propio hijo. Con gozo damos inicio a nuestra celebración, la cual será presidida por el Padre Yunes Báptiz. Junto al coro, cantemos. Levantate que está llegando, el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levantate que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos terminando ya el tiempo de Adviento. Tiempo que nos ha ayudado a prepararnos para recibir a Jesús en nuestros corazones. Sin embargo, la vida es conversión constante. Por lo tanto, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. Nos acomodamos e iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda y haz tú todo lo que te dice el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. Piensa que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella. Yo te saqué de los apricios y andar, y andar tras las ovejas para que fuera el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te haré saber que te daré una dignastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tus hijos, sangre de tu sangre, y consagraré su reino. Yo seré para él su padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afinaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Con el canto de aclamación, nos preparamos para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el último día del tiempo de Adviento, que hemos venido viviendo como tiempo de espera, tiempo de esperanza y de preparación de la llegada del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha puesto su morada entre nosotros, toda la dinámica de la primera lectura que acabamos de escuchar. El Evangelio de hoy nos presenta el famoso cántico de Zacarías, Zacarías, sacerdote en el templo y padre de Juan Bautista. Zacarías pudo hacer la experiencia de que lo que es imposible para nosotros los seres humanos, nada hay imposible para Dios. A pesar de su vejez y la de su esposa Isabel, Dios les ha concedido un hijo. Así Dios cambió su humillación en alegría y regocijo. Zacarías reconoció que Dios ha realizado maravillas en su vida y por eso Zacarías no pudo retener su alegrar su alegría y por eso expresa su gratitud por medio de un cántico. Ese cántico es un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios salvador de su pueblo. Zacarías ha podido señalar ya lo que va a suceder con Juan, profeta precursor que va adelante para preparar el camino del Señor y también hablar del futuro esperanzador para toda la humanidad. Dios redimirá y liberará a su pueblo de la antigua esclavitud de Egipto y ya se cumplirán todas las promesas que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y a través de toda la historia. queridos hermanos y hermanas en la vida de nosotros cada quien tiene sus dificultades cada quien trae su lote de problemas algunos se deprimen otros pierden la fuerza y el ánimo de vivir pero de la misma manera como Dios realizó maravillas en la vida de Zacarías de esa familia él puede realizar prodigios en nuestra vida en tu vida por eso no te desesperes no tires la toalla sé valiente Dios camina con nosotros Dios está en medio de nosotros todos los días que sepamos cantar su grandeza sus maravillas en nuestra vida porque Dios nunca falla Dios nunca llega tarde Dios es un Dios que acompaña que escucha a todos nosotros él entiende nuestras súplicas él escucha nuestros gritos que así sea Dios está en medio de nosotros Dios es un Dios que antes de nosotros es un Dios con que se despiertan con nosotros풍ados y que se despiertan con nosotros con nosotros en nuestro espíritu y que su nombre es el Señor Amoradores, no hallamos donde sembrar, nuestras tierras no son nuestras, sino del que tiene más. Estas tierras no son nuestras, sino del que tiene más. Nacerá en Belén, quien dará la tierra regada de amor. Nacerá en Belén, quien dará la tierra regada de amor. Se encuentran nuestras parcelas en Nueva Jerusalén. Y en estas navidades, el Mesías las traerá. Estas tierras no son nuestras, sino del que tiene más. Nacerá en Belén, quien dará la tierra regada de amor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud, el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos renovados en gracia el nacimiento de nuestro Redentor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro débil y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Señor, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Antonio de Jesús, con Monseñor Tomás, su obispo auxiliar, conmigo indigno siervo tuyo, y con todos los que trabajamos en tu pueblo, pastores, consagrados, consagradas, laicos, comprometidos. Llévanos a la perfección por medio de la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Muy particularmente en este gran listado se destaca con Dulce María Pérez en el quinto día, Yarde Rodríguez en el octavo día, y Antonia Cava y Aida Guzmán en el noveno día. Así como Jaime Miguel Rosario en el segundo mes, y también José del Carmen Núñez de León, y Thelma Abinader, Noelis, y los demás difuntos que te encomendamos en este listado, y todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Para todos te pedimos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra. San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, intercambiemos un signo de paz. Bordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Bordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Bordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Caldero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De momento, nos preparamos para recibir a Jesús, Eucaristía, Jesús, Rey de Reyes, Jesús, nuestro Libertador. Aquellos que no pueden recibirlo sacramentalmente, lo pueden hacer de forma espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llega el día, la aurora de la salvación, cuando el reino se llena de esperanza. Llega el día, la aurora de la salvación, donde el día, la noche venció y el sol brilló. El Señor trae la paz, viene con la verdad, en sus manos ya brilla la antorcha de libertad. Llega el día, la aurora de la salvación, donde el día, la noche venció y el sol brilló. Prepara los caminos del redentor, del salvador, hallanada al Señor los senderos. Enterra del temor, la esclavitud, la humillación, porque Él nos dará la salvación. Con su gracia abrirá mis caminos, a su lado seré un peregrino. Llega el día, salirá al encuentro de Dios, preparar el camino al Señor libertador. El destierro acabó, el encierro pasó, la esperanza brilló. De la mano de Dios, ven Señor salvador. Oremos Tú que nos has renovado con la Eucaristía, ayúdanos Señor, para que nos preparemos al nacimiento de tu Hijo y recibamos con gozo la abundancia de tus dones eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que esta noche tenemos la misa de Nochebuena a las 7 de la noche y mañana 25 tendremos las misas a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 5.30 de la tarde. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios, gracias a Super TV 55 y Ave María TV por haber transmitido nuestra celebración. Que tengan un feliz y bendecido día con Jesús y María. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que visitó a su pueblo con la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que visitó a su pueblo con la paz. El Señor redimió a su pueblo, susistando la salvación. Bendito sea el Señor es mi lugar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. �� socialisto tu eres . Gracias.